¿Qué es lo que se puede hacer en el planeta? La verdad que me sorprendí porque es complejo que alguien, que un presidente tome la decisión de descarbonizar. No es tan fácil una decisión de decir vamos a cerrar estas termoeléctricas, no queremos más termoeléctricas, cuando hay todo un proceso de gente que trabaja en la termoeléctrica, hay empresas detrás de eso, hay recursos que son privados, no son del Estado, pero se logró un buen acuerdo entre el Ministerio de Energía y las empresas eléctricas y la verdad que es un gran avance, es decir, que van a desaparecer en algún momento las termoeléctricas, se habló de 8 al principio. Lo que sí, como región, queríamos que estuviera incorporada la termoeléctrica que tenemos en Huasco. También entendemos que tiene un sentido especial porque cuando se corta la luz también tiene donde se puede iniciar de nuevo el tendido eléctrico en esa termoeléctrica. Pero es un proceso que se va a avanzar y sobre todo donde están ubicadas las que se van a cerrar, que son los lugares más contaminados en nuestro país hoy día y que por supuesto afectan a la ciudadanía. Yo estoy muy de acuerdo con el plan y la verdad que creo que es algo que nadie se esperaba, tengo que reconocerlo, es muy difícil hoy día tomar una decisión de ese tipo, así que muy contenta, muy feliz de que se haga. Claramente nosotros desde el Congreso podemos aportar mucho vía proyectos de ley, que la mayoría son exclusividad del Ejecutivo, que debería presentar el Ejecutivo en definitiva, no los podemos presentar nosotros, pero sí son temas que se han conversado, yo creo que este nuevo Parlamento tendría muy buena disposición a tratar esos proyectos y avanzar en ese tipo de temas. Claramente hoy día no se necesitó una ley, el presidente Piñera, la ministra de Energía llegaron a un acuerdo con las empresas, que eso fue mucho más rápido tal vez que un proyecto de ley de la presión desde el Ejecutivo hacia la sociedad civil, pero claramente podemos aportar y estamos todos dispuestos a eso, por lo menos personalmente muy de acuerdo.